¡Ay, qué maravilla! ¡Todo retro! ¡Alfona Ranz! Hoy traes un programa para muchos que nos trae muchas alegrías. Sí, señor. Bienvenidos al espacio de las maravillas, por así decirlo. Todo retro. Casi casi todo retro, ¿no? Bueno, lo primero de todo, tú eras fan de Mazinger Z. ¿Tú lo veías con tu hermano? Sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de un viaje que vamos a hacer un poquito para que la gente refresque la memoria. Y si te parece, para ir haciendo un poquito de boca, yo voy a coger mi copa Mazinger, que esto es regalo de un gran amigo. Con esto bebo en casa, no es broma. De un gran amigo hostelero, Hugo Boscovich, que dijo, toma, te la regalo. Y si quieres, damos paso con un brindis para todos y digo, dentro vídeo, ¿te parece? Me parece. Vamos con ello. Esto es el colmo. Veamos si algo funciona. ¡Rayo láser! ¡Adelante, puños! Es muy arriesgado dejar que siga la lucha. Levantad la barrera. Profesor, no lo haga. Eso equivaldría a reconocer que el Mazinger Z se rinde a ese monstruo volador. ¡Coyi Kabuto! ¡Coyi Kabuto, por favor! Y el profesor Yumi, Sayaka y Siro y toda la familia de Barmá. Y Afrodita, no te olvides de Afrodita. Y Afrodita, por supuesto, su gran compañera. Pero es que atención, porque Mazinger Z sale del cerebro de Gonagay en un atasco de tráfico. Él está con su coche y dice, pero cuánto me gustaría poder empezar y trepar ahora, salir de los coches, me inventaría un robot grande. Y de pronto, nace el Germen, que es en el Yer Z, pero aquí tenemos su llegada a España, por ejemplo. En sustitución de Guillermo el Travieso aparece Mazinger Z. Todos los sábados, desde marzo de 1978, los niños de todas las edades estaban deseando ver al superrobot. Y es que la liaron pardísima, porque cuenta la historia entre la lucha del bien y el mal, el doctor Infierno, el doctor Yumi, el profesor Kabuto. Todos los capítulos, un bruto mecánico nuevo. Bueno, los diseños, podemos ir poniendo, si queréis, compañeros, imágenes de los robots tan fantásticas que tenemos. Los diseños de los robots tan maravillosos, los brutos mecánicos. Aquellos monstruos que eran alto diseño. Y ahí tenemos, es que fíjate. Fíjate, pero estos fueron los primeros de lo que luego se han ido haciendo. Basados en los dibujos de los antiguos guerreros samuráis. Si te das cuenta, tiene un poquito de samuráis que era bruto mecánico. Y bueno, pues todo fue el fenómeno fan, la locura. Año 1978, todos los sábados, los niños con los ojos puestos para ver Mazinger. Puños fuera, pechos fuera, que por cierto, esa frase nunca la dijo Afrodita Solo en una película. Así que ese es otro bulillo por ahí que anda. Nunca la dijo, nunca. Y bueno, pues sacaron vídeos, cómics, etc. Si quieres, bueno, vamos viendo un poquito el repaso de aquello. Y vamos a mostrar otro vídeo. Es un pequeño tráiler de las aventuras de nuestro querido amigo Mazinger Z. Puños fuera. Mazinger Z. Bueno. Bueno, peliculón, Mazinger Z contra el General Negro, que fue una de las grandes películas que se estrenaron para todos los niños. Evidentemente no tenemos el tráiler en español, porque es muy difícil conseguirlo, pero los japoneses ahí estaban. Pero es que también hay otra parte de Mazinger Z muy importante, que fue la cancelación. La cancelación, sin previo aviso. Ahí están protestando los actores de doblaje de Mazinger Z, entre ellos Constantino Romero y la grandísima. ¿Constantino Romero? Doblaba a Alcón de Brocken y Julia Gallego a Koyi Kabuto. Hay una fecha terrorífica para todo fan de Mazinger, que es el 16 de septiembre de 1978. Aquella noche, perdón, aquella tarde, sin previo aviso, un poquito disimulado, la cancel culture, que existió ya desde los años 70, hizo que madres y padres se escandalizaran de la serie y televisión española decidiría retirarla. Pero bueno. Lo que hoy es. Y en su lugar, bueno, pues pusieron a un pequeño niño en taparrabos dando saltos por la selva, llamado Orzogüey. Aquí le tenemos, señores y señores. Orzogüey. Donde es foco de odio de todos los niños de España. Hay un club, yo creo que es contra ese cambio de fecha. Y tanto fue el drama que una vez que se transmitió Orzogüey, pues los pequeños capítulos que quedaban pingando, llegó Televisión Española y dijo, bueno, venga, los echamos especial de Reyes y nos los quitamos de encima. Pero es que eso no es todo. 92 capítulos que tiene la serie y Televisión Española solo compró 33. Y solo emitió 32. Un descalabro total. Aquí tenemos, por ejemplo, ediciones buenísimas. VHS la distribuidora y VHS sacó, pues para todos aquellos nostálgicos que estábamos, pues los pequeños episodios, los 24 primeros de Mazinger Z y Afrodita Las Aventuras. Pero hay unos capítulos perdidos de audio, que es lo que decía yo antes, que no se ha llegado todavía a saber qué quedó de aquello, qué fue de aquello. Claro, esa petición que hacías al archivo de Televisión Española, porque no sabemos dónde están. Entonces, bueno, mangas, no hay que olvidar que esto en origen es un manga, los mangas que se leen al revés. Sí, sí, sí. Para acá, para allá. Entonces esto es lo bonito también de conocer un poquito el origen de Mazinger Z. Pues esto fue el origen, efectivamente, de toda esta cultura manga y... Pero no solo esto, sino los juguetes. Los juguetes marcaron... Tú lo pedirías, claro, también a los Reyes. Bueno, yo llegué tarde, yo viví la reposición de Telecinco en 1993, donde todos nos levantamos a las 7 de la mañana, doblaje ya, latino, pero estaba Mazinger y sus 92 episodios y decíamos, oh, Dios mío. ¿Y los 92? Los 92. Y luego la secuela Gran Mazinger con 56. Y luego ya, bueno, derivados sucedáneos que para mí esto no me gustó. Y ahí te reenganchaste tú y ya... Y ahí me reenganché yo como un niño cromos y bueno. He traído un poquito, pues lo que tenía por casa, así a voz de pronto. Y si quieres, ponemos unos vídeos y unos anuncios súper chulos de los juguetes que eran los Super Famicom que se vendieron en Japón. ¿Qué de rima me ha quedado? Dentro de vídeo. ¿Qué de rima me ha quedado? Es verdad, si tienen... Fíjate, pedazos de anuncios, ¿eh? Oye, me encanta. Flipante. Flipante. Estos que eran los Jumbo Mazinger llegaron un poquito a España, tampoco se sabía muy bien. Hablamos de que se estrenan en Japón en 72-73 y hasta el 78 no llega aquí, como siempre, al trantrán de las modas. Pero bueno, hay que hablar, eso sí, de una cosa muy importante de Mazinger, que es la música, la banda sonora. Su cantante, Ichiro Mizuki, que fue un grandísimo cantante que falleció hace poquito, aquí le tenemos a este grandísimo cantante, es el que canta el tema principal en japonés. Y el que estamos escuchando es nuestro querido paisano de España, Alfredo Agarrido, que ya tiene bastantes años, pero el hombre se anima a todo, se presta a todas las entrevistas. Y puso goza. Este es el que canta, que mucha gente le confundía con Rafael, y no, 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 es este señor Dolby. Y pues canta muy bien. Canta fantástico, de hecho ha hecho una reversión hace poquito y tal, y maravilloso. Y bueno, pues a este hombre le quiere tanto la gente a Alfredo Agarrido, que le ha puesto una plaquita en la plaza más de plata, que es una urbanización de Tarragona, donde hay un pedazo de Mazinger, que se hizo y le tenemos en construcción en los años 70, de 10 metros de altura. Pues esta es la meca de todo amante de Mazinger Z, más del plata en Tarragona. Peregrinaje, Alfredo. Peregrinaje, yo tengo que ir allí, yo tengo que ir. Claro, hay que ir, hay que ir. Oye, pues desde aquí ha agarrido un abrazo muy fuerte, fantástico, poniendo la voz y canta, pues como los ángeles. Qué bueno, ¿a ti te gustaba más Mazinger Z o Afrodita? A mí me gustaba Mazinger, sí, sí, Afrodita también, pero Mazinger es que... Es que te cuento allí, qué años, qué años, qué años. Qué maravilla. Me ha encantado, una vez más, el tema de tu retro de esta semana, Alfón. La que viene... Pues lo mismo, ¿lo digo o no lo digo? Venga, anticipa así un poquito. ¿Les gustan las colonias? Ahí lo dejo. Es que lo digo todo, me voy a quedar leyendo mi manga, además, Mazinger Z. Colonias, perfumes, farala, nueva chica en la oficina. No es farala, es divina. Tu primera colonia chispa.